Si la mujer pide Con altura Pues yo le voy a dar Con altura Y yo te lo pide Con altura Dice Esto pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiada noche de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Esto pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiada noche de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Pongo rosas sobre el Panamera Pongo palmas sobre el agua en Tanamera Llevo camarones la guantera De la isla Lago pa' mi gente y lo hago a mi manera Flores, azules y quilates Y si es mentira que no es mate Flores, azules y quilates Y si es mentira que no es mate Lago pa' di